Bueno, es que aparte, te voy a decir, o sea, yo no creo, no hay ninguna intención, porque a la regaja es que sale perjudicado, viene un hombre tan difícil como Redford a batear con hombres en segunda y en primera. Claro, claro. Ahí está Alfonso, parece que está calmando a alguien por allí a la derecha para que se calmen las cosas, es lo que debe suceder, ¿no? ¡Viva! 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 Ahora, interesante de ahí es Ramón Cabrera, tu compañero de equipo, pero al frente tienes a tu papá. Lo ideal es lo que hace, ¿no? Calmarlo, mire, ya está. Bueno, a lo mejor precisamente él tiene la fórmula que no tiene cualquier otro como para calmarlo, ¿no? Exacto. Y son cuestiones de juego, mire, son cuestiones, la primera base libre, no quiere que esté en un batazo, Cabrera quiere batear. Bueno, y que cada juego cuenta, sea la primera semana o la última, aquí cada juego cuenta, la Guayra viene tan solo con una victoria y fue precisamente ayer acá. Ahora, ¿qué decisión irán a tomar los Ompayers? Va a ser interesante, ¿no?